Más de 400 veteranos de guerra de la Fuerza Armada fueron beneficiados con una acción cívica militar realizada por la Unidad de Coordinación y Apoyo a Discapacitados de la Fuerza Armada UCATFA apoyada por el Destacamiento Militar Nº 2 con sede en Sentepeque, Departamento de Cabañas. Durante la campaña médica se brindó atención en las áreas de Medicina General, Ginecología, Odontología, Pediatría, Ortopedia, Psicología y Vacunación atendidos por personal del Comando de Sanidad Militar, Ministerio de Salud y de otras instituciones benéficas. Esta actividad que estamos realizando este día es una campaña médica para beneficiar a todos nuestros veteranos y descapacitados de nuestra Fuerza Armada que en algún tiempo sirvieron a nuestra institución y a nuestra patria. Asimismo, hubo entrega de medicamentos de forma gratuita, gracias al apoyo del Hospital Militar Central, el Sistema Básico de Salud Integral Cibasi, el Ministerio de Salud Pública, Hospital Nacional de Sanzuntepeque. Además, se brindaron otro tipo de atenciones. En la actividad, el Centro de Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada SERPROFA puso a disposición los servicios de reparación de prótesis y entrega de muletas a los adultos mayores. Por otra parte, se les brindó atención oftalmológica y se les hizo entrega de lentes por medio de la Asociación El Buen Samaritano y FUDEN. Apoyamos este tipo de eventos, pues sabemos que estas personas también lucharon en su momento y es necesario que se les dé también atención, ya sea lo que se les va a dar acá, odontológica, de medicina general, psicológica y de todo tipo de atención que se les está dando. El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ITSFA, y el Fondo de Lisiados FOPROLID impartieron charlas de asesoría jurídica y actualización de la base de datos de todos los interesados. Al finalizar la actividad, se hizo entrega de kit de artículos de primera necesidad donados por UCATFA y de otras instituciones. Como veterano me siento agradecido por esta jornada médica y han dado consulta a todos los veteranos y un beneficio, un gran beneficio, me siento muy agradecido. Agradeciéndole a la Fuerza Armada, pues por este evento que han hecho ellos, pues se han propuesto para que nosotros logremos estas medicinas. La Fuerza Armada de El Salvador realiza este tipo de actividades a través de las unidades militares desplegadas a nivel nacional, apoyando con servicios básicos de salud con el objetivo de mejorar las condiciones de vida a los veteranos de guerra y a su grupo familiar. Firmes y adelante, estamos en tu corazón. Firmes y adelante, estamos en tu corazón.